¡Goyama! 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 Atsalah ku melangkah Kelapa te pasa mu dosa Beriku jalan berarah Nemu en mi boca Terima sembah sujudku Terima do'aku Terima sembah sujudku Izinkanku bergoban Maulana ya maulana Ya sabiyo no ana Maulana ya maulana Y el sabio no hará Moulana ya moulana Y el sabio no hará Moulana ya moulana Y el sabio no hará 5, 4, 3, 2, 1, 1 Terima sembah sujudku Terimalah doaku Terima sembah sujudku Ijinkanku bertambah Moulana ya moulana Y el sabio no hará Moulana ya moulana Y el sabio no hará Moulana ya moulana Y el sabio no hará Moulana ya moulana Y ese mío no hará Moulana ya no hará Y ese mío no hará Moulana ya no hará Y ese mío no hará 5, 4, 3, 2, 1, 1 Terima sembah sujudku Terimalah doaku Terima sembah sujudku Izinkanku bertambah Moulana ya no hará Y ese mío no hará Moulana ya no hará Y ese mío no hará Moulana ya no hará Y ese mío no hará Moulana ya no hará Y ese mío no hará Moulana ya no hará